Que onda les habla Tico de Ticolo y hoy les voy a compartir como poner los nuevos emojis que Apple ha añadido a su nueva versión iOS 10 Beta 4 ya que como saben hace unas horas, bueno el día de ayer se lanzó esta versión así que pues estuvimos revisándola y vimos que tiene nuevos emojis y pues que creen, no nada más los que tienen iOS 10 Beta 4 pueden tener estos emojis y si nosotros tenemos Jailbreak en iOS 9.3.3 o una versión anterior, nosotros también los vamos a poder tener y como pueden ver aquí se los estoy presentando poco a poquito, la verdad es que tiene muchos nuevos emojis bien interesantes sobre todo ahora que está muy de moda estos temas de racismo, etc. pues ya incluye tanto mujeres como hombres en todos los emojis que tenían antes y también en esto de la violencia, este emoji me llamó mucho la atención como saben antes, pues este emoji era una pistola y ahora la cambian por una pistolita de agua creo que eso, pues está muy bien que Apple haya trabajado en eso de los emojis y que ahora sea ya pues ahora sí que, como decirlo, que sea totalmente bonito todo este tema de emojis en iOS, ¿no? y pues bueno, para nosotros tener estos emojis en iOS 9, lo que tenemos que hacer es tener el Jailbreak y también vamos a agregar dos repos, las dos repos que les están apareciendo en pantalla, ¿vale? van a añadir ambas repos y ya que las añadieron, pues ahora sí nos vamos a ir a instalar los tweaks que vamos a necesitar que en este caso van a ser fuentes, bueno, un tweak, ¿vale? lo primero que vamos a instalar de la repo de Baker será este que se llama Emoji iOS 10 que es una fuente más que nada, ¿vale? esto lo vamos a instalar y después lo vamos a activar por VitaFone, necesitamos VitaFone también y después de la otra repo vamos a instalar Emoji 10, iOS 9 Plus, Beta y después se nos van a instalar las otras tres extensiones solitas simplemente con que nosotros instalemos Emoji 10 se nos va a instalar lo otro, ¿vale? y si no tienen el tweak de VitaFone, pues lo vamos a instalar que VitaFone es para poder poner otro tipo de letra en nuestro dispositivo ahora, ya que instalamos esto y nos dio un reinicio rápido, vamos a ir a VitaFone 3 y vamos a buscar en la sección de SWAT Mode, Emoji, ¿vale? vamos a ir donde dice Emoji y vamos a activar esta que dice Emoji 10 yo ya la tengo activada, cuando ustedes la activen les va a salir no o yes le van a poner que yes y después del reinicio rápido ya van a tener sus Emojis espero que les haya gustado este video, que le den like, que se suscriban al canal para que disfruten estos nuevos Emojis y pues nada, esto es todo nos vemos en el próximo video ¡Chao!